Gracias, Gino. Gracias al patronato por la invitación y gracias a ustedes por su asistencia. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Entonces, espero que podamos aportar algo para ustedes. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Bueno. Bueno, algunas características de los pulgones amarillos. Están los huevecillos. Entonces, francamente yo nunca he visto un huevecillo de pulgón. Han de ser muy pequeños. Los depositan en los troncos de los árboles. Y lo que normalmente conocemos son las ninfas y los adultos. En este caso, las ninfas son de color amarillo. Los adultos también y pueden ser alados y sin alas. Otra diferencia entre estas dos especies es la forma en que colocan las alas cuando están en reposo. El de los márgenes negros las coloca en forma horizontal y el pulgón amarillo sin márgenes las coloca en forma de tejado. Esa es otra característica que nos puede ayudar a distinguirlos ahí en el campo. Bueno, los pulgones negros, el huevecillo tiene más o menos las mismas características que los de pulgón amarillo. Lo que es diferente es la ninfa. En este caso, es una ninfa casi oscura, de un color verde oscuro. Y el adulto tiene alas transparentes y también es de color negro. En forma de reposo, las tiene como un tejado esos de dos aguas. Los hábitos que tienen los pulgones, es como les mencionaba, su ciclo biológico abarca los estados de huevecillo, ninfa y adulto. Más o menos, esto ocurre a los seis o siete, a ocho días. Les decía que inverna como huevecillo en la corteza de los árboles y puede presentar hasta quince generaciones por año, por lo corto de su ciclo. Cada hembra puede ovipositar hasta ciento veinticinco huevecillos. Y en primavera, los huevecillos se eclosionan, aparecen las ninfas, se convierten en hembras y tienen la característica de ser partenogenéticas, es decir, no requieren la presencia del macho para poder poner huevecillos. Estas hembras son las que empiezan a buscar nuevos lugares para alimentarse. Durante todo el ciclo, tenemos este tipo de pulgones, bueno, en este caso son pulgonas porque son hembras, y hasta el final, en otoño, es cuando empiezan a aparecer los machos porque ocurre la cópula y es lo que da origen a los huevecillos que van a pasar a hibernar. Bueno, aquí les presento los daños que ocasionan los pulgones. Tenemos el daño directo, que es básicamente la extracción de la savia por parte de los pulgones. Esto ocasiona que se reduzcan los carbohidratos que acumula la planta. El daño indirecto, pues es esta mielecilla que la mayoría conocemos. Aparte, en esta mielecilla se desarrolla un hongo conocido como fumagina que impide que la hoja atrape la luz y por lo tanto se reduce la fotosíntesis. Hay datos que mencionan que se reduce hasta en un 21% e inclusive puede ocasionar la caída de hojas cuando las densidades de población son arriba de 100 pulgones por hoja en promedio. El impacto en la producción y en la calidad de la nuez también reduce hasta un 12% el peso seco de la almendra. De acuerdo con estos autores. Y esto tiene repercusiones para el siguiente ciclo también. El pulgón negro ocasiona otro tipo de daño ya que su densidad de población es menor que los pulgones amarillos. Sin embargo, ocasiona este tipo de daños en las hojas ya que al alimentarse inyecta una toxina que ocasiona el secado del área donde se alimenta el pulgón. al incrementar su población las áreas afectadas se empiezan a juntar y el árbol suelta la hoja. ¿Y el pulgón negro tiene la misma capacidad de reproducción? No, no, tiene una capacidad de reproducción más baja. ¿Qué repercusiones tiene para el siguiente año? Ahorita dijiste que tenía repercusiones, un mal manejo de… Si no se manejan los pulgones, ¿qué tanto te repercute para el siguiente año? ¿O en qué te repercute? Sí. Te repercute en la floración, reduce la floración, sobre todo las flores femeninas. Y directamente al reducir la actividad fotosintética el árbol va a tener menos reservas para el siguiente año también. Y un daño directo lo ocasiona a la almendra también. Aquí se menciona lo que es la formación de flores para el siguiente ciclo. Este es un estudio que se realizó aquí en la comarca lagunera en el año 2011. Aquí podemos ver en la gráfica el efecto de los pulgones sobre la defoliación. Fíjense aquí, dos pulgones negros por hoja en promedio ocasionan la caída del 15% en los árboles. Por eso la población de pulgón negro no puede ser tan elevada. Sí, como todos los insectos pequeños, los puede transportar el aire. Aprovechan las corrientes de aire, más bien para desplazarse. En esta gráfica se analizaron dos huertas en el 97. En la línea roja se aplicaron insecticidas para el control de pulgones y la de la línea azul se liberó Crisopa. Es nada más para que vean el comportamiento que tuvieron con los dos manejos. Y esta es la la fluctuación que tuvo el pulgón en el año 2011 en huertas de aquí en la comarca lagunera. Si se fijan, la curva se empezó a notar, a incrementar los primeros meses de junio, alcanzando su pico más alto, casi a finales del mes. Aquí en se mencionan dos picos poblacionales por año. El otro sería por ahí de septiembre, aunque aquí en la gráfica no se tomaron esos datos. Pero nosotros ahorita andaríamos ubicados más o menos por esta parte. Ahorita más adelante les voy a mostrar una gráfica con datos actuales. Pero quiero que se queden con esta imagen donde está ahorita el incremento poblacional y para compararlo con lo de este año. esta gráfica es de pulgón de pulgón negro. También presenta más o menos en la misma época presenta el pico poblacional más alto. Aunque solamente en la huerta de hormiguero alcanzó niveles muy fuertes, en la mayoría de las huertas su población se mantuvo relativamente baja. Esta es la gráfica que les comentaba. Estos datos son de este año. Desgraciadamente por los tiempos ya no pudimos meter unos datos que tenía aquí el doctor Emilio Morales. pero lo que les mencionaba ahorita la gráfica anterior estaba en junio el pico poblacional. En mayo se veía los niveles muy bajos y ahorita ya tenemos picos ya por arriba del umbral de acción. de hecho hay huertas que ya se están aplicando. Esta otra gráfica es de pulgón negro. Podemos ver la escala realmente se ve aparatoso pero si checamos la escala ninguno de esas localidades alcanza el umbral de acción. Estamos hablando de que el año pasado fue en junio y este año en mayo pero entonces ¿cuál es la temperatura óptima para su reproducción? Sí, de hecho la gráfica es creo que es del 2011 no es del año pasado. Esta es de este año. ¿Cuál es la temperatura óptima para su reproducción? Es por debajo de los 36 grados o sea no le gusta tampoco tanto el calor. Sí, de hecho la temperatura muy caliente inhibe el desarrollo de su población. Por eso hay un hueco en el ciclo donde casi no hay pulgones y mucho de eso responde a las altas temperaturas. Bueno, vamos a ver algo del manejo de los pulgones, vamos a ver cómo se hace el muestreo tanto de pulgones como de predadores en las huertas. qué podemos hacer para conservar los enemigos naturales. Vamos a ver algo de control biológico muy leve porque hay una práctica que lo va a mencionar más a fondo. Evaluación de insecticidas bioregionales y control cultural. bueno, para el muestreo de pulgones se revisan las hojas obviamente que uno pueda alcanzar. Se recomienda revisar hojas tanto de la periferia del árbol como del centro debido a que en el centro el pulgón negro le gusta estar más en la parte central del árbol. y para no no sesgarnos y checar solamente en la periferia o en el centro pues hay que hacer una combinación. Aquí les muestro algunas consideraciones para realizar el muestreo de los pulgones. Yo sé que en un momento dado cuando la población se incrementa mucho pues hasta da flojera contar los pulgones. Pero si queremos llevar un buen registro de cómo nuestra población de pulgones se va incrementando pues es necesario entrarle a hacer el muestreo. Podemos empezar a partir del mes de abril más o menos a finales ya empieza de mediados hacia finales del mes ya empiezan a aparecer los primeros pulgones. la unidad de muestreo es una hoja una hoja compuesta con todos sus folíolos y el tamaño de muestra dependiendo del tamaño de la huerta va a ser de 50 hasta 100 hojas compuestas. debemos revisar entre 10 y 20 árboles esto significa que cada árbol lo vamos a revisar de 5 a 10 hojas y el criterio para el conteo es que debemos contar todo lo que encontramos ahí de pulgones todos los estados biológicos ninfas y adultos y obviamente hay que separar los amarillos de los negros nosotros hemos agregado una pequeña variante cuando hacemos los muestreos y es que también contabilizamos todos los insectos benéficos que encontremos en las hojas desde huevecillos de crisopa larvas adultos catarinitas pupas en cualquier estado biológico siendo un insecto benéfico que se alimenta de los pulgones hay que contabilizarlo la muestra se debe tomar que sea representativa de toda la no galera y el umbral económico para pulgón negro es de dos igual a dos o mayor porque ya vimos que en la gráfica que dos pulgones ocasionan ya el 15% de defoliación de los nubales para el pulgón amarillo el umbral es a partir de 20 pulgones por hoja en promedio quiere decir que si de las de las 100 hojas hacemos la sumatoria de todos los pulgones que encontramos los dividimos entre las 100 hojas y el resultado ese va a ser nuestro promedio por hoja aquí les puse un ejemplo de de cómo hacemos los los muestreos de pulgones en esta columna tengo el sitio de muestreo uno dos hasta el diez en esta otra columna registramos el número de pulgones amarillos pulgones negros y los insectos benéficos fíjense aquí tenemos en este en este sitio encontramos tres huevecillos de crisopa esto es de hace tres días en el área de San Pedro lo que decía hay que registrar por ejemplo que hay una catarinita huevecillos de crisopa una larva de crisopa huevecillos arañas otra larva un adulto de crisopa y al final hacemos una sumatoria de todos pulgones amarillos y pulgones negros y sacamos el promedio luego sumamos todos los pulgones y los dividimos entre el número de insectos benéficos para sacar la relación entre unos y otros en este caso tenemos una relación de siete punto cuatro pulgones por cada insecto benéfico se habla de que una buena relación para mantener regulada una población es de hasta veinte pulgones por cada benéfico entonces aquí todavía está dentro de un rango muy bueno dentro del control biológico inducido pues normalmente aquí en las huertas de la laguna hacemos liberaciones de huevecillos de crisopa normalmente liberamos la dosis comercial son diez mil huevecillos los cuales se depositan en forma de salero en las horquetas de los árboles y la época de liberación es básicamente desde que aparecen los pulgones y todo lo que dura el ciclo ¿cuál liberación es recomendada primero de la medicina para por favor bueno la 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 crisopa y la catarinita el problema es que aquí no conseguimos catarinitas pero los dos son son depredadores muy vorazos en este caso aquí solamente contamos con crisopa entonces es lo que es lo que se libera depende de cada quien porque nosotros no hemos hecho un estudio así a fondo para poder decirle libere cada tres días cada cinco días es como una inercia que venimos siguiendo de liberar cada cierto tiempo sobre todo cuando vemos que se empieza a incrementar pues es cuando la gente decide hacer la liberación si más adelante se puede hacer investigación aquí local para poder tener datos más certeros sería excelente verdad si lo ideal sería empezar a liberar cuando la población aún es baja a veces tratamos de liberar cuando la población ya está muy alta y ya realmente no se nota un efecto entonces por eso estoy mencionando que podemos empezar a liberar desde que aparecen los los pulgones a partir de finales de abril si se pudiera hacer no sé una liberación cada semana sería bueno y si haces un muestreo y dices me salieron tantos pulgones en tantas hojas que en que te vas a hacer con que número de pulgones encontrados dices ah ya tengo que hacer una liberación o mejor así me la llevo si para eso son los muestreos empieza uno a muestrear con tiempo y empiezas a observar cuando la población se empieza a incrementar semana con semana pero como puedes saber o sea con que número de pulgones en un muestreo dices ah ya estoy infestado o bueno tengo pulgones nada más presencia o a partir de de cuántos pulgones de cinco pulgones ya la población se incrementa muy rápido eso te lo digo yo por experiencia porque al principio cuando empiezan a aparecer pues si ves pulgones pero están por debajo de uno en promedio por hoja pero ya cuando tenemos de cinco pulgoncitos seis ya no tarda mucho en pegar el brinco en 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 formarse el pico el pico de población quiere decir que están dando las condiciones para que se empiezan a reproducir más rápidamente los pulgones mal dos quiero hacer un comentario porque la pregunta de Pedro es una pregunta clave en cuanto al manejo de los pulgones la mayoría de los técnicos y los asesores no muestreamos las huertas entramos y nomás nos paseamos y realmente no muestreamos entonces la única manera de agarrar experiencia en cuanto al momento oportuno de hacer el control químico y hacer las liberaciones y todo eso debe estar basado en el muestreo ¿verdad? entonces este una un aspecto muy importante de del manejo de los de los pulgones y otros insectos benéficos es la proporción o la relación que hay entre depredadores y pulgones entonces este por ejemplo ahorita en el en el dato que manejo Maltos del muestreo que hizo esta semana salió que como siete ¿verdad? siete un depredador por cada siete pulgones algo así ¿verdad? entonces la proporción da que hay un depredador por cada siete pulgones esa proporción la puede manejar fácilmente la población de depredadores sin necesidad de control químico ¿verdad? él dice él maneja que incluso se puede aguantar hasta uno por cada por cada veinte ¿verdad? de hecho un tesista de aquí de la laguna un tesista mío Iván Martínez encontró que que en promedio un depredador o sea en este caso una crisopa o una vaquita o a la suma de ambos un depredador por cada quince mantenía reguladas las poblaciones de los de los pulgones en 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 de ahí la importancia del muestreo es muy importante el muestreo entonces si ya tengo yo una proporción de un depredador por cada cincuenta pulgones un depredador por cada cien pulgones ya no el control biológico ya no ya no va a ser posible de manera así natural ¿verdad? o con las liberaciones que estamos haciendo se va a tener que tomar la decisión de aplicar un un insecticida y entonces también ahí viene otro elemento muy importante que es el umbral económico ¿verdad? si estamos con más de veinte pulgones por hoja pues entonces ya se rebasa el umbral económico en el caso de los pulgones amarillos y si estamos arriba de dos pulgones negros pues se rebasa el umbral para los pulgones negros hay que tomar una decisión de control ¿verdad? eh habiendo una población baja de pulgón pero resulta que eso fue hace diez días resulta que ahora están engomados los árboles y no encontramos ningún 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 benéfico creemos que hasta los pulgones se tragaron los huevecillos de la crisopa este no sé qué pasa será mala calidad de la muestra de la dosis o qué es lo que está pasando ahí en esa área yo represento a varios compañeros agricultores productores ejidatarios somos del sector social y pues si tenemos esa preocupación sobre todo con sanidad vegetal que que nos pudiera sugerir ahí en ese respecto si cuando se hacen liberaciones de en este caso de huevecillos de crisopa están implicadas muchas muchas cosas desde la calidad del huevecillo que vaya viable que durante el transporte no se deshidrate que no se deje en la camioneta en el sol hasta el momento de hacer la liberación en campo como saben se pone se revuelve con salvado para darle un poco de volumen y se colocan las horquetas de los árboles en las horquetas principales la idea es que no se caiga y que al eclosionar las larvitas puedan subir a buscar sobre todo a las hojas a buscar pulgones y alimentarse y ahí pueden ocurrir muchas cosas no sabemos cuántos huevecillos realmente se quedan en los troncos de los árboles y qué les pasa a esos huevecillos cuando los los colocamos ahí o cuando los trabajadores los colocan ahí no sabemos si se los comen las hormigas si no alcanzan a eclosionar o si no alcanzan a llegar a las hojas entonces hay muchas cuestiones ahí que pueden influir para que no se vea un efecto realmente en los sobre los pulgones que es lo que queremos abatir inclusive no sabemos si la si esa dosis que estamos aplicando sea la suficiente para poder realmente ver un impacto en la población de pulgones que digo usted yo liberé cuando tenía 15 pulgones por hoja y a la semana o a los 10 días ya tenía 5 o sea a veces liberamos pero realmente no notamos el efecto porque hay muchos factores ahí hasta la especie que estamos liberando puede ser puede meter ruido entonces pues hace falta más trabajo de investigación para para conocer todo ese tipo de detalles más a fondo y poder realmente tener una certeza de que vamos a tener un efecto al al hacer una liberación más adelante vamos a a ver que aparte de de liberar pues tenemos a la población nativa la pregunta yo en ese sentido aplicamos un producto químico o hacemos otra aplicación de va a depender mucho del del efecto que haya tenido con la aplicación si logró bajar la población a un mínimo inmediatamente puede ser una liberación pero si no baja lo suficiente no sé menos de 5 pulgones si anda arriba lo más probable es que rápido se le vuelva a incrementar si doctor este año con año este aplicamos insecticida para controlar el barnador de la nuez resulta que independientemente de la insecticida que se aplique siempre tiene pulgones por eso lo por decir insecticidas como el intrépido o otros yo considero que se acaban los insectos benéficos o los afecta demasiado porque es muy coincidente y no es un año lo que hemos visto en eso que siempre se ven los pulgones lo que dice el señor si él tiene árboles adultos ya viejos esos árboles tienen hongos en la parte basal del tronco si los observa usted va a ver muchos asqueles y 100 huevecillos por árbol para mí en lo personal es una cantidad mínima si es que los 100 estuvieran viables al 100% yo creo que si traemos un 70 un no sé el material que se maneja viene de otros estados el transporte y todo eso realmente nos baja mucho la eficacia del producto entonces usted necesita ver ahí después de la liberación si tiene ese tipo de problemas los asqueles nos ayudan a controlar el barrenador del ruendo pero no nos ayudan con las liberaciones y ahorita con su situación lo que yo le recomiendo es que apliquen una insecticida yo tengo entendido que entre las hormigas y el pulgón no hable yo no lo que hacen las hormigas es cuidar a los pulgones para estar recogiendo la mielesilla pero los defienden de los depredadores para que no se los coman tengo la palabra a ver acá estoy tengo la palabra es que lo que nos están diciendo es que hagamos un muestreo ¿cómo vamos a decir apliquen insecticida si el señor no ha visto qué tantos hay por hoja qué tantos depredadores hay también tenemos que hacer las dos cosas no nada más aplicar insecticida a ciegas eso es muy importante el muestreo así es una sugerencia del doctor es cuando llega lo que llega lo que se va a liberar de crisopas separar un poco de material en un en un este pote de cristal en un brazo de cristal y estar monitoreando ahí eso si realmente te da tiempo ¿verdad? si no te caiga no te caiga así es otra recomendación es como si compramos el producto y te llega en un vaso ¿verdad? y al final no tiene la seguridad ni la cantidad de los huevos que vienen ahí y si realmente hay huevos ¿verdad? entonces peligro separado comúnmente si lo pides separado tú te aseguras que lo estás vaciando ¿verdad? la otra recomendación sería uno de esos déjalo tú como un testigo ¿verdad? después de dos días lo puedes abrir y ya es una buena forma de pues declarar cualquier sospecha ¿no? Profe sí este siguiendo con el comentario del ingeniero nosotros hicimos liberación de crisopa el día uno o dos de mayo con doble dosis por hectárea hasta el momento no hemos visto el beneficio la crisopa se mandó traer dos laboratorios diferentes entonces de los de ningún laboratorio hemos visto mejorías no sabemos si sea el huevecillo o algún mal manejo pero aquí hay mucha coincidencia que pues fue de dos laboratorios diferentes y sinceramente pues no hemos visto mejoría sí probablemente es como lo mencionaba al principio realmente es una cantidad pequeña lo que se libera por cada árbol si se fijan la copa del árbol es enorme cuántas hojas no tiene entonces para que una larvita recién eclosionada alcance la copa media del árbol si está está difícil pues en este caso se liberaron 20 mil huevecillos por hectárea pues no sé si sea también poca cantidad pero normalmente pues la dosis comercial son 10 mil entonces nosotros sugerimos 20 mil huevecillos por hectárea con liberaciones de cada 15 días tenemos la próxima liberación el viernes que viene ya con diferencia de 15 días promedio que dura el ciclo biológico de la de la crisopa vamos a ver si en esta vez pues si si buenas tardes nosotros venimos de la huerta de hormiguero con la hija laurita desde el año pasado yo les estoy reproduciendo crisopa para autoconsumo este año reprodujo también tricograma pero la experiencia que tenemos nosotros es de que bueno al menos yo le doy a la hija pura pura larva yo preparo el material dejo que el huevecillo eclosione calculando el tiempo en que ella va a liberar y ya llega al campo la mayoría del material emergido ponemos también por ejemplo siempre se recomienda dos centímetros cúbicos que son diez mil huevecillos de crisopa pero eso es en base a metros lineales y nunca hemos tomado en cuenta que en metros cúbicos por lo que dices de la copa del árbol que es muy amplia y ponemos nosotros mínimo cuatro centímetros cúbicos por hectárea que son veinte mil huevecillos por hectárea pues de esa manera nos aseguramos de que ya no corra riesgo el huevecillo de que los asqueles se los coman o de que el huevecillo se deshidrate sino ya llevamos al campo ya de hecho ya la larvita ya emergida no sé si eso puede ser una aportación es una muy buena aportación nada más hay que tener cuidado de cuidar la emergencia de las larvitas porque tienen hábitos caníbales entonces si nos tardamos mucho con las larvas ya emergidas se pueden comer entre ellas solamente hay que buscar el momento justo empezando a emerger y llevarlas a liberar y si es una manera de garantizar pues de que el huevecillo no quede expuesto a que se lo coman otros por ejemplo las hormigas si porque se expone bueno gracias gracias puede ser no 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 tengo el dato pero si si puede ser y compaginarlo con el muestero siempre eso te da mal la certeza de que si bueno un comentario de varias cosas el pulgón tiene una capacidad de reproducción muy alta altísima cuando la temperatura anda de los 20 25 grados el ciclo puede durar más de 20 días pero cuando la temperatura se va a 32 grados el ciclo del pulgón se va de 10 a 12 días esto tiene mucho que ver con la pregunta del señor cuando alcanzamos 32 grados es un ambiente muy seco hay alimento suficiente para el pulgón vamos a tener poblaciones muy altas no hay lluvias las lluvias bajan mucho las poblaciones de pulgones no hay ahorita entonces sequía y 32 grados o más disparan las poblaciones de pulgones como la gráfica que vimos ahorita y de una semana a otra vamos a ver mucha población ¿cuándo liberar crisopa? bueno recuerden que una desventaja del control biológico es que no funciona a altas poblaciones de la plaga ya lo hemos comentado este casi en todas las charlas debemos empezar liberaciones cuando tenemos tres máximo cinco de tres a cinco pulgones y ¿cuándo liberar? pues así en términos generales por otra pregunta de la parte de atrás de una semana a diez días una semana a diez días estará haciendo liberaciones y por supuesto que puedes aplicar una doble dosis como acá un ingeniero lo comentó magnífico si echas doble dosis por supuesto pero cuando las poblaciones ya son muy altas por ejemplo ahorita en el refugio ya van por la tercera liberación por poner un ejemplo iniciaron con punto uno con un pulgón con cuatro y ahorita tienen doce ya van en la tercera liberación porque dice el señor oiga pues ahora los pulgones se tragan a las crisopas eso pareciera realmente esas poblaciones si tenemos mucho pulgón las poblaciones con una sola liberación de crisopas difícilmente va a bajar la alta tasa de reproducción ese es el problema entonces tenemos que empezar cuando las poblaciones son bajas y continuar cada semana o cada diez días más tardar ¿cuándo va a aplicar químico? ya lo vimos en la filmina rebasando 18-20 y más como está la temperatura usted puede hacer una acción de control químico ¿con qué productos? bueno y ahorita lo veremos pero con productos biorracionales entonces así de manera general ese es un comentario que quería compartir con ustedes gracias doctor bueno lo veríamos porque ya se nos acabó el tiempo yo lo que quiero quiero dejarles de esta charla es que aparte de las liberaciones de insectos benéficos que podamos hacer realmente nos enfoquemos más en la conservación de la fauna nativa porque esos ya están ahí solamente hay que cuidarlos y ellos hacen la chamba aunque no nos demos cuenta pero ellos están trabajando si hacemos un uso adecuado de los insecticidas si manejamos los umbrales si no aplicamos de manera indiscriminada si no aplicamos productos muy tóxicos lo ideal sería aplicar productos que no les afectaran en nada pero desgraciadamente creo que todavía falta todo eso nos ayudaría a mantener nuestra fauna benéfica local en un buen número y nos ayudaría bastante a lo mejor no nos quitaría las aplicaciones o al menos una aplicación pero si nos ayudaría mucho aquí en esta en esta foto se ve por ejemplo un cultivo de cobertera que se puede utilizar en las nogales para para fomentar la fauna benéfica esa vena esa vena en invierno bueno vamos a ver algunas generalidades del control químico estos son productos que se han utilizado a través del tiempo para el control de pulgones y tenemos de los primeros que se utilizaron que actualmente ya no se utilizan dado que representan un riesgo para el ambiente y la salud humana pero ya a partir del 97 aparece los jabones los jabones amecerado tabaco extracto de de ajo de neem inclusive uno un hongo en el 2012 el doctor Tarango ya este evaluó estos productos de los biorracionales agustín agustín fue en la costa de Hermosillo trabajó con estos con estos productos que fueron efectivos para el control de pulgones desde el 2006 y aquí tenemos una lista de productos algunos biorracionales algunas mezclas también de compiletroides y aquí en las letras nos indican por ejemplo que la son los que tuvieron mejores resultados y así en ese orden hasta el testigo que anda en la FG y en la H aquí están los bueno aquí falta falta por ejemplo el sulfoxaflor que es ahorita de los más utilizados y esta es una prueba que realizó midiendo el el goteo de mielecilla de los árboles con diferentes tratamientos este aunque fue de los de los mejores pues es un es un piretroide que desgraciadamente afecta mucho a los benéficos pero aquí tenemos dos productos estos que salieron muy bien que son son biorracionales estos dos salen trabajan muy bien y el sulfoxaflor también es un producto que respeta fauna benéfica no no es que quiera ser racista como dijo el doctor nada pero a veces el pulgón negro nos da más nos da más guerra depende mucho también de la de la aplicación porque en cada aplicación van implícitas muchas cosas desde la aspersora el volumen de agua el tamaño de los árboles si el sulfoxaflor sulfoxaflor si no no están exentos de afectarlos pero los afectan menos que los tradicionales ahora imagínense cuando se aplicaban los productos más tóxicos pues arrasaban con todo aquí están otros productos que se que se evaluaron estos contra pulgón negro y bueno el endosulfán pues ya no se utiliza porque era un órgano clorado pero estos si mostraron cierto efecto sobre pulgón negro y contra pulgón amarillo como que le batallaron más el único que funcionó fue el que ya no se utiliza en el 2003 se evaluaron productos biorracionales desgraciadamente había muy poca población de benéficos y no se nota muy claramente el efecto aquí tenemos una lista de productos también que se han utilizado a través del tiempo para controlar pulgones y han sido efectivos han sido efectivos el detalle es que algunos son muy tóxicos ¿cuál? pero eso es una caricida ahí está el que les mencionaba ahorita el sulfoxaflor aquí tenemos productos biorracionales que también funcionan para el control de pulgones depende mucho de de una buena aplicación para poder tener un buen resultado y bueno ya para concluir lo que les mencionaba ahorita hay que considerar hacer muestreos en las huertas llevar el registro para poder comparar semana con semana cómo se va moviendo la población porque si no pues a veces nos damos cuenta cuando ya están escurriendo los árboles y es un buen indicativo no más que la población ya está muy alta hay que integrar no solamente nos basemos en el control químico démosle también chance a los a los depredadores enemigos naturales para que ejerzan su su función sobre los pulgones ahorita más adelante nos van a hablar un poco más a detalle de depredadores y parasitoides que eso no lo mencioné mucho porque voy a ir a una plática a continuación por mi parte eso es todo les agradezco mucho su atención aplausos gracias aplausos 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 chau Gracias por ver el video.